¿Qué es la elección de agosto? Son puntos de alrededor de dos puntos y medio a favor de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, sobre la fórmula Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. Esos dos puntos y medio se transforman en un virtual empate en la categoría de diputados nacionales. Es un virtual empate que andará el que gane el final cuando se caiga el 100% de las mesas. Seguramente no superará la diferencia de centésimas o de un punto a lo sumo entre una fórmula y la otra. Y creo que el final finalmente será un empate, literalmente porque vamos a estar todos alrededor de los 39, 38 o 40 puntos cada una de las dos listas de diputados nacionales. Quiero decirles que estamos ya hablando en nombre del Frente Cambio a Mendoza también. Estamos muy agradecidos de los mendocinos por su... Gracias. 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 Gracias.